bienvenidos a satoshifactory.com en este vídeo te traemos la posibilidad de llevarte una beca para el juego Axie Infinity totalmente gratis gracias a nuestros amigos de Binance el exchange número uno por capitalización de mercado como siempre si no sabes qué es Binance te animo a que visites nuestra web satoshifactory.com en la pestaña de exchange tienes el artículo completo acerca de qué es y cómo funciona el exchange Binance te explicamos cómo puedes crear tu cuenta paso a paso es muy fácil y tendrás un 20% de descuento en las comisiones de por vida pues bien si visitamos el twitter de Binance en español han twitterado hoy mismo día 7 de septiembre llegaron las becas cuéntanos en un tweet por qué deseas ganar la beca completa etiquétanos y usa el hashtag Binance tenemos un bonus por realizar un vídeo explicando la integración de la red running en Binance y cómo beneficia a los jugadores de Axie lo vamos a ver a continuación tenemos también este enlace para más información lo vamos a abrir y nos explica de forma detallada cuáles son los pasos que debemos seguir para poder participar en el paso 1 debemos contarles en un tweet por qué deseamos ganar la beca completa etiquetando a Binance es Binance España y usar el hashtag de Binance para ello simplemente debemos ir a twitter y tuitear lo que nosotros queramos yo por ejemplo he puesto me gustaría poder aprender más sobre Axie Infinity porque sinceramente yo no he entrado a este juego por los altos costos que tiene ahora mismo aunque realmente sí que es rentable es uno de los juegos más rentables tiene más de un millón de usuarios activos es una auténtica pasada pero la verdad en mi caso yo no he entrado simplemente debemos introducir un comentario lo que nosotros queramos y a continuación etiquetar a Binance es simplemente ponemos una arroba y buscamos Binance en español y también el hashtag de Binance en este caso lo mismo ponemos el hashtag y directamente Binance con esto sería suficiente yo de momento no lo voy a hacer porque voy a añadir este vídeo que estoy haciendo voy a intentar participar también en la otra fase que básicamente es un bonus realizar un vídeo explicando la integración de la red Ronin en Binance y cómo beneficia a los jugadores de Axie puedes publicar el vídeo en Instagram en Binance Spanish o en Twitter Binance es el mismo Twitter que acabamos de ver etiquetando a nuestros perfiles oficiales junto al hashtag de Binance exactamente lo mismo que acabamos de hacer con el tuit pero incluyendo este propio vídeo que estoy grabando vamos a ver de qué trata esta actualización o esta mejora que han tenido con la red Ronin en Binance como puedes ver realmente es muy sencillo participar simplemente debemos hacer un tuit muy muy fácil aquí también en el punto 4 nos indica algo importante nos dice que sólo se tomará en cuenta los vídeos y tweets emitidos entre el día 6 y 16 de septiembre tenemos hasta el 16 para poder participar bien y si pasamos a ver de qué se trata la integración de la red Ronin en Binance nos explica que completó la integración el día 4 de septiembre con lo cual tenemos dos alternativas ya que los tokens de Axie Infinity el AXS y el SLP estaban principalmente o originalmente integrados dentro de la cadena de bloques de Ethereum los tokens ERC20 pero desde el día 4 de septiembre ya podemos interactuar dentro de la red Ronin de Axie Infinity con esto lo que conseguimos básicamente es reducir las comisiones ya que como sabrás en la red de Ethereum nos están pegando unos palazos brutales de momento no están solucionando este problema de escalabilidad hay muchos proyectos que migran a otras cadenas de bloque como es este caso en los cuales llega a no ser sostenible para muchos jugadores ya que al final de tus beneficios se va a ir una grandísima cantidad simplemente para pagar comisiones tenemos también un artículo completo con muchísima más información y cómo empezar a utilizar y a migrar a esta red para no tener que pagar estas abusivas cantidades en comisiones y nos explica todo de forma muy detallada recuerda que tendrás todos los enlaces abajo en la descripción del vídeo para que lo puedas leer con mayor profundidad como ya he dicho yo personalmente no he entrado en Axie Infinity con lo cual no soy un gran experto en este juego en concreto pero vamos a ver los pasos básicos que debemos realizar ya que para esta integración de la red Ronin para poder migrar tenemos la propia billetera la cual es una extensión de navegador como ya hemos visto en muchas otras ya sea metamask también tenemos la de wombat etcétera tenemos muchas billeteras de distintas cadenas de bloque que las podemos encontrar en este tipo de formato de extensión el artículo nos explica que para migrar a la red de Ronin básicamente debemos instalar esta billetera esto es muy parecido a todas las billeteras que instalamos debemos siempre guardar nuestra site muy importante a continuación migrar sus Axies a roaming desde el tablero de marketplace puede hacer esto solo en el escritorio por ahora simplemente presione el botón transferir a roaming y luego firme dos mensajes uno en ethereum y otro en Ronin muy sencillo a continuación también nos dice el punto 3 depositar ethereum AXS y SLP en Ronin se actualizaron los SLP y AXS tus tokens antiguos se actualizarán automáticamente cuando se deposite cualquier cantidad en Ronin por ejemplo si tiene 200 AXS antiguos y luego deposita 100 en Ronin ahora tendrá 100 AXS actualizados en Ronin y 100 AXS actualizados en ethereum vamos a poder operar dentro de las dos cadenas de bloque aunque evidentemente es aconsejable irse a esta nueva red ya que las comisiones van a ser muy bajas o prácticamente inexistentes de todos modos si tienes cualquier duda también tienes aquí un vídeo tutorial en el cual te lo explica todo de forma muy detallada y también tienes muchos más artículos y mucha más información como por ejemplo preguntas frecuentes sobre la migración te animo a que visites esta página lo tendrás todo abajo en la descripción del vídeo bien y para ir finalizando tenemos otra oportunidad también de binance en este caso lo hemos sacado de twitter oficial de binance nft muy importante siempre fijarse que sea la cuenta oficial debe tener el check azul y en este caso nos van a dar 10 dólares por demostrar que sabemos sobre esta temática de los nfts para ello simplemente tenemos este enlace en el cual directamente se nos despliega un formulario como puedes ver yo ya he respondido pero realmente es muy sencillo simplemente debemos introducir nuestros datos nuestro nombre el correo electrónico con el cual tenemos nuestra cuenta en binance también nuestro binance id y las respuestas para que puedas ver cuáles son hay 10 preguntas yo en mi caso he acertado 8 de 10 como puedes ver si te fijas en pantalla podrás ver cuáles he fallado como por ejemplo esta de aquí simplemente si quieres copiarlas puedes directamente hacerlo aquí tendrás todas las respuestas simplemente vas pausando el vídeo y listo te aconsejo que lo hagas por ti mismo yo no lo copié de nadie mi puntuación real es esta no sé si me llevaré los 10 dólares o no pero en cualquier caso me parece que no está nada mal poco más que añadir de momento lo vamos a dejar aquí espero que te haya gustado y servido esta información si es así te agradezco muchísimo que te dejes un buen like que te suscribas es totalmente gratis no te cuesta nada y a nosotros nos vas a ayudar muchísimo a seguir creando más y mejor contenido por último estamos realizando un sorteo en el cual vamos a regalar dogecoin 50 dogecoins a 5 comentarios en el vídeo que más comentarios tenga para participar es muy fácil simplemente debes estar suscrito al canal darle like al vídeo y dejarme en un comentario tu opinión sobre binance y al final tu dirección de billetera de dogecoin a final de mes realizaremos el sorteo y repartiremos los dogecoin espero que tengas un excelente día muchas gracias por tu tiempo y nos vemos pronto chau